Buenos días a todos. Vamos a ver en este vídeo cuatro temas. El primero tiene que ver con el título del vídeo. Telmex está regalando el servicio de Netflix a sus clientes durante seis meses sin costo adicional. Por eso es regalando justamente. El segundo es sobre claro vídeo. El tercero es sobre que Telmex te da más velocidad si domicilias el pago de tu servicio. Y el cuarto es que los trámites para cambio de paquete siguen siendo muy ventajosos en beneficio de Telmex. Vamos con el primer tema. Telmex está regalando Netflix. Aquí vemos cuando entramos a la página un banner que dice al contratar tu paquete o domiciliarte Netflix va por nuestra cuenta seis meses por el mismo precio. Para los que no lo saben, hay quien ya lo sabe, pero esta información es para los que no. Actualmente Netflix únicamente cuenta con tres planes y el básico lo desapareció. Está el plan estándar con anuncios que es el mismo que el estándar. La única diferencia es que sí tiene anuncios. No tienes el beneficio o acceso a la función de miembro extra y los anuncios son de cuatro a cinco minutos por cada hora de tiempo que consumas el contenido. Y aparte algunas películas y series no están disponibles por temas de licencia. El estándar justamente puedes ver igual el contenido hasta en 1080p y aquí sí tienes acceso a la función de miembro extra y no tienes anuncios. Además que tienes acceso a todo el catálogo disponible en México. Y está el premio que justamente ya es la resolución de hasta 4k. La opción de agregar hasta dos miembros extra. El audio espacial de Netflix y puedes ver el contenido en cuatro dispositivos de forma simultánea. Mientras que en el estándar sólo lo puedes ver en dos dispositivos de forma simultánea. En los precios el estándar con anuncios cuesta 99 pesos al mes. El estándar cuesta 299 pesos al mes y 69 pesos adicionales por miembro extra. Y el premium cuesta 299 pesos al mes y 69 pesos adicionales por miembro extra. Básicamente esos son los precios. En el caso de Telmex lo que está haciendo es que está regalando el servicio del plan estándar con anuncios. Que si tú contratarás con Netflix directamente te cuesta 99 pesos al mes. Ese es el beneficio que está dando Telmex durante seis meses. Como pueden ver es cuando contratas el paquete. Esto es ya sea que vengas de otra empresa y te cambies a Telmex o que sencillamente llegues a alguna zona y digas voy a contratar directamente Telmex. Haces tu contratación y ya te dan el beneficio. Si vienes de otra empresa y estás contratando Telmex. Es decir si dices estoy en total play me voy a cambiar a Telmex. Adicionalmente tiene el beneficio de que no te cobran la instalación. Que ahorita la instalación ronda los 1.600 pesos. Ese es el beneficio si haces la portabilidad numérica. Vienes de otra compañía y te cambias a Telmex. Aquí directamente en la página podemos ver que todos los paquetes siguen costando lo mismo. Para los que no están familiarizados con los precios estos son los paquetes de Telmex de internet y telefonía como pueden observar. El de 80 megas cuesta 389 pesos. El de 100 megas 435. El de 150 megas 499. Y así. Ahí están todos los precios. Hasta llegar al paquete de 1000 megas de 1399 pesos. Los servicios de solo internet. Es decir que no incluye la telefonía. Suelen costar 50 pesos menos. Y aquí están los precios. El tema del beneficio. Como les digo. Se activa cuando contratas el servicio. Y la otra es domiciliar el pago. ¿Qué es la domiciliación de pago? Hay una diferencia. Se supone que existe el término domiciliar el pago y el término cargo recurrente. Uno aplica para tarjeta de débito. Otro aplica para tarjeta de crédito. Aquí en Telmex no hace una distinción. Le llama domiciliar el pago al hecho de que tú registres tu tarjeta. Ellos dicen que tiene que ser una tarjeta bancaria. Habría que validar si puede ser una tarjeta de otro tipo. Como de alguna Sofipo. O de alguna otra institución financiera. Que no necesariamente sea un banco. Y que Telmex si permita la domiciliación. Habría que validarlo. Porque aquí Telmex lo maneja como bancaria. Y registras la tarjeta. Ya sea de crédito o débito. Le activas la domiciliación. Y básicamente cada que salga tu recibo. Telmex te va a hacer el cargo en automático. Ya no te tienes que preocupar por estarte acordando de realizar el pago de tu servicio. Lo que sí es que si domicilas tu tarjeta de crédito debes tener línea de crédito disponible. Y si haces la domiciliación con tarjeta de débito. Debes tener los recursos suficientes para que cuando haga el cargo. Este pase sin problema. En esta página que es Telmex.com. Llega una web. Llega una lugar. Llega una domiciliación. Viene todo sobre la domiciliación. Y vienen preguntas frecuentes. Desde que se puede cancelar o cambiar en cualquier momento. ¿Qué pasa si el pago es rechazado? Y en esencia ¿qué es la domiciliación? Como les digo es la asociación de alguna tarjeta bancaria para el pago puntual y recurrente de tus servicios Telmex de forma fácil y segura. Por eso les digo que habría que validar si esto se puede hacer con alguna tarjeta. Ya sea de crédito o débito. Que no sea bancaria. Aquí voy a hacer un paréntesis para llevarnos al segundo tema. El segundo tema. El tema del que Telmex te da más velocidad. Ya me han puesto en diversos comentarios. De hecho el otro día uno de ustedes me escribió que yo no tengo la información. Pero que Telmex está dando más velocidad si domicilias el pago del servicio. Me habían comentado algunos que en el paquete de 389 pesos le estaba dando 20 megabits por segundo más de velocidad al llevar a cabo la domiciliación. No he encontrado información al respecto en la página. Pero lo que sí es un hecho es que muchos de ustedes me han comentado lo mismo. Si haces la domiciliación del pago Telmex te está dando más velocidad. Esta es una práctica similar a la que hacía Easy ya desde hace mucho tiempo. Entonces como les digo yo estoy confiando en sus testimonios que Telmex te da más velocidad al domiciliar el pago. Entonces en este caso sería muy conveniente porque Telmex está regalando el servicio de Netflix. Por lo menos la membresía más básica con anuncios. Pero al final de cuentas no es un costo adicional. Y aparte con esto que me comentan ustedes de que si domicilias el pago Telmex te da más velocidad. Es como un doble beneficio nada más por domiciliar tu pago del recibo Telmex. Regresando al tema de Netflix. Los paquetes nos aparecen aquí en la página principal. Apenas pongo Telmex.com nos aparecen todos. Incluido el de 1000 megas en 1399 pesos. Pueden ver aquí que incluye Netflix dos pantallas Full HD estándar con anuncios. Esto es muy importante de resaltar porque cuando nos vamos a los paquetes. Si activamos Netflix. Miren pueden observar que cuando activo Netflix se despliega este menú. Este menú igual le pueden dar aquí en la flechita. Bueno de hecho estoy viendo que no es necesario darle en la flechita. La flechita nada más es como indicativo. Cuando lo seleccionan. En automático se despliega. Y se selecciona en automático estándar con anuncios. Y se va por nuestra cuenta seis meses. Cuando se activa ese. El paquete de 1000 megas desaparece. Si activamos. O si seleccionamos el de estándar. El paquete de 1000 megas sigue sin aparecer. Y únicamente hasta que seleccionamos premium es cuando aparece el de 1000 megas. Porque recordemos que la membresía de premium cuesta 299 pesos al mes. Pero Telmex tiene ese beneficio que únicamente son 100 pesos de diferencia. Déjenme los cargos. Aquí están. Son 100 pesos de diferencia al seleccionar. Aquí están. 1399 a 1499. 100 pesos de diferencia ya te incluye el servicio de Netflix premium de 299 pesos si lo contrataras directamente Netflix. Entonces para que tengan cuidado con eso. Porque si ustedes entran aquí y le ponen Netflix, les sale el estándar con anuncios y dicen yo quiero el paquete de 1000 megas en 1399 pesos que me incluye seis meses de Netflix estándar con anuncios. No les va a aparecer. Como les digo sólo aparece en la página principal. Y de hecho si le damos contratar nos va a dejar contratar el paquete de 1000 megas en 1399 pesos con los seis meses de Netflix estándar con anuncios. Para que tengan en consideración eso. Yo sé que los programadores de Telmex pues creo que hacen su mejor esfuerzo pero luego se les van esta cosa. Este a mi gusto cuando aparece aquí estándar con anuncios debería aparecer el de 1000 megas y decir que por promoción este incluye el servicio. Ahí se les fueron se les fue la onda ¿no? Y si existe porque si no de plano no no aparecería en la en la página al momento de ingresar como se lo estoy mostrando. Entonces ese es el beneficio. Ya se los expliqué. El otro tema en los otros dos temas el de claro vídeo y el de que el cambio de paquete sigue siendo muy ventajoso en beneficio de Telmex. Yo ya hace mucho tiempo publiqué un vídeo que creo que titulé que es muy fácil incrementar el paquete con Telmex y es muy complejo reducirlo. Les comenté mi experiencia les dije si yo quiero si yo ahorita entro a Telmex a mi Telmex que justamente es la página es bueno la página se llama mi Telmex y entramos aquí en dando poniendo el cursor sobre mi cuenta y dándole clic en mi Telmex o entrando a la aplicación móvil que está desarrollada al menos para Android que se llama mi Telmex. Si entramos a la aplicación de mi Telmex a la cuenta de mi Telmex desde ahí podemos incrementar el paquete de forma muy sencilla. Basta con ponerle paquetes. Si tú estás en el paquete de 389 pesos te van a salir todos los paquetes superiores desde él desde el paquete de 435 en adelante. Pero si por ejemplo estás en el paquete de 499 y te metes aquí a mi Telmex o a la aplicación únicamente te salen los paquetes superiores es decir a partir del paquete de 599, 649. Dependiendo del paquete que tú estés solo te salen los paquetes en adelante no te salen paquetes inferiores. Eso yo ya lo documenté en un vídeo que les digo ya tiene mucho tiempo que publiqué que si quieres reducir de paquete no tienes la facilidad de entrar a mi Telmex y decir sabes que estoy en el de 499 pesos quiero cambiarme el de 389 pesos. Eso es muy ventajoso para Telmex dado que a Telmex no le quita nada poner en su plataforma de mi Telmex la opción para reducir el paquete. Yo les había comentado que tengo actualmente el paquete de 435 pesos eso es lo que les había dicho pero hace como cuatro días lo cambié al de 389 pesos. Ocasionalmente llego a cambiar los paquetes sobre todo para hacer pruebas. Me cambié justamente para ver cuando yo en yo en este caso entré a la aplicación de mi Telmex en Android y me sale mi me salía el paquete de 435 y las únicas opciones que me daba era cambiarme al paquete de 499 en adelante. O sea con un clic yo podía cambiarme hasta el paquete de 1399 pesos. Sin embargo para hacer el cambio al paquete de 389 pesos no había posibilidad. Lo que tuve que hacer para hacer el cambio de paquete fue únicamente hablar por teléfono y fue un desastre porque hablé por teléfono me dijeron que me pasaban al área correspondiente. De entrada hablé marqué al número telefónico de Telmex. Me contestan antes de contestarme tuve que ingresar el número telefónico de mi línea Telmex. Ya que me contestaron me lo pidieron otra vez el número telefónico. Ya que le expliqué me dijo que no me podía apoyar que me cambiaba al área. Me cambian al área correspondiente supuestamente. Me vuelven a pedir el número de teléfono pese a que yo lo ingresé en un principio de la llamada y ya se lo había dado al primer asesor que me atendió. Me lo vuelven a pedir. Le vuelvo a explicar y me dice aquí no lo puedo ayudar a reducir el paquete. Es en otra área. Me vuelve a cambiar de área. En la tercera área ya me contesta una mujer y me pide otra vez el número telefónico. Me vuelve a decir que es lo que necesitaba. Ya le expliqué. Quiero cambiar de paquete. Todo. Ya me dice cuál es el motivo para este cambio. Ahorita en tu paquete tiene estos beneficios. Todo incentivando a que no te reduzcas el paquete. Y ya. Finalmente ya me apoyó. Me hizo el cambio. Fue más sencillo en el sentido de que la vez pasada que cambié de paquete me pidieron el código o el número de identificación del INE para meterlo en el sistema. En este caso sólo validó datos y ya me cambió de paquete. La llamada duró 10 minutos. Por ese motivo es que yo les digo es muy sencillo cambiar el paquete siempre y cuando lo quieras subir. Dado que nada más es entrar a la aplicación de mi Telmex o a mi Telmex aquí en un navegador web. Y con un clic en menos de 15 segundos ya subiste de paquete. Pero como vieron 10 minutos de llamada para poder reducir mi paquete y hablar con tres asesores. Entonces el trámite es muy tardado. De hecho los asesores buscan que no reduzcas el paquete porque lo que busca Telmex es que incrementes el paquete. Por eso les digo sigue siendo el cambio de paquete muy ventajoso en beneficio de Telmex. Y eso nos lleva al cuarto tema. Digo no lo dije en orden, en el orden inicial, pero es el tema de ClaroVideo. Yo le pregunté a la asesora que me atendió ya que me ayudó a cambiar el paquete. Le dije ClaroVideo sigue siendo 12 meses el beneficio y me comentó que no, que ya es este tiempo indefinido. Este tema ya lo he tratado en algunos otros vídeos. Hemos visto que ClaroVideo se supone que son 12 meses de acuerdo a los términos y condiciones. Aquí está, ClaroVideo. El servicio lo incluye, aquí está, 12 meses. Y en embargo la asesora me dijo que no, que ya es mientras conserves tu paquete de Telmex activo. Ya eso de los 12 meses ya no aplica, ya es indefinido. Porque de hecho el servicio costaba creo que 99 pesos y en el último recibo me di cuenta que me hace el descuento de ClaroVideo y dice cobro 115 pesos. Descuento, beneficio infinito, 115 pesos. Entonces si nos cobraron el servicio cuesta 115 pesos. Le pregunté y me dijo no, ya es indefinido. Ustedes me han comentado muchas veces que hablan con asesores y les dicen X cosa. Yo les he dicho que no se refien de lo que les dicen por teléfono. Dado que al final de cuentas en un pleito, o sea si tú te vas a Profec o te vas a alguna otra instancia, en un pleito lo que va a prevalecer es lo que esté por escrito en el sitio web de Telmex. Tú no vas a poder llegar y decir es que un asesor me dijo esto. Al final de cuentas lo que aplica es en el papel. Aquí este papel nos sigue diciendo que es 12 meses. Sin embargo cuando nos metemos a la página de Telmex ya vemos aquí una nota que dice el tema de la velocidad de subida. que es simétrica en los paquetes de 80 a 350 megas y a partir del de 500 megas tiene una velocidad de subida de 350 megas y viene, recibirá por promoción el servicio de Claro Video mientras el cliente cuente con su paquete infinito. Esto contrasta con lo que me dijo la asesora vía telefónica que el servicio de Claro Video ya va incluido. O sea ya el hecho de que tú contratas un paquete de Telmex ya te incluye Claro Video y ya no te tienes por qué preocupar porque nada más lo puedes hacer un año. Que como les he dicho hay testimonios de ustedes que me han dicho yo tengo Claro Video desde hace más de cuatro años y nunca me lo han cobrado. Ya está por escrito aquí. Esperemos que Telmex no se duerma y eventualmente actualice toda esta documentación porque al menos la documentación oficial sigue diciendo que es 12 meses pero en temas de publicidad ya incluye el servicio por lo que podríamos asumir que ya el hecho de contratar tú tu paquete de Telmex ya te incluye Claro Video y ya no es que tengas que pagar en el mes 13 ya el servicio como tal. Entonces este video ya quedó un poco largo. Decidí hablar de todos estos temas en un solo video para no hacer cuatro videos pero con esto queda claro que Telmex no está yéndose a la quiebra como nos quisieron hacer creer hace algún tiempo. Telmex sigue bastante fuerte, sigue siendo muy competitiva. Está el tema de los clientes que no reciben la velocidad que están contratando porque no tienen el servicio de fibra óptica. Ya estoy preparando un video actualizado sobre eso. Voy a hablar de ese tema. Pero así a ciencia cierta los clientes de Telmex con fibra óptica están recibiendo así demasiados beneficios. Telmex está haciendo competencia o frente a la competencia de manera muy óptima. Va a ver qué pasa eventualmente con el paquete de 1000 megas que sigue costando 1399 pesos y los de la competencia ya cuestan los 1000 pesos tanto Total Play como Easy. Va a ver qué pasa en un futuro. Vamos a ver cómo reacciona Total Play, cómo reacciona Easy a este beneficio sobre todo de Netflix que como les comento a lo mejor no es la membresía que tú digas ah pues sí te regalan Netflix pero es con anuncios. Pero de alguna forma es un servicio que muchos van a decir bueno ni siquiera me está costando los 99 pesos y puedo tener Netflix. Sí voy a tener anuncios pero al menos ya tengo el servicio incluido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!